Probablemente nunca hayas usado un panty protector de esta manera. Este truco es realmente ingenioso, mira el video hasta el final. Porque todo lo que necesitas es un panty protector y un aceite esencial de tu elección. Porque esto lo combinaremos ahora para hacer algo ingenioso y muy útil para tu hogar. El primer paso será cortar el panty protector en dos pedazos. De hecho si quieres lo puedes partir en cuatro partes porque de esta manera podremos acomodarlo mejor sin que se note. Enseguida ponemos unas gotas de nuestro aceite esencial en cada pedazo de panty protector. Ahora me gustaría saber de que ciudad o país me estas viendo para enviarte saludos en el siguiente video. Los saludos de hoy son para Cristina Lengel que nos ve desde Venezuela y para Alicia García que nos ve desde Uruguay. Gracias por ver mis videos. Y listo, hemos convertido este panty protector en pequeños dispensadores de aroma que podemos pegar en cualquier lugar que quieras aromatizar. Pero atención, no los pongas en lugares directos donde se vayan a ver, colócalos en lugares donde no se vean. En lugares donde queden escondidos como sería el closet, abajo de una mesa, en un cajón, abajo del lavabo, atrás de la taza del inodoro. En fin, en cualquier lugar que tú quieras aromatizar, solo teniendo cuidado que no se vea el pedacito de panty protector. Como resultado, tendremos lugares con olor fresco y muy agradable. Por lo tanto, si todavía estás buscando una manera de agregar una pequeña fuente de olor oculta en tu hogar, asegúrate de probar este método. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero mi casa perfumada, para saber que viste el video hasta el final. Hasta aquí el video de hoy y recuerda, yo soy Marta. Que Dios los bendiga a todos amigos.